Esbina es una chica de Durango, que vive en Barcelona y que canta en inglés. Bueno, creo que es una música muy tranquilita, con guitarra y voz, y a veces otros instrumentos, y mucha gente, bueno, me han dicho desde folk, jazz, un poco de todo. Bueno, pues quiero ser igual de feliz que ahora, o más, por pedir, y nada, estar contenta con lo que hago y pedir radiada de familia. Pues hablar de las cosas que me preocupan, de la gente que he ido conociendo, mucho sobre personas, y personas concretas, y historias concretas. Y luego también me gusta imaginarme historias de gente que no conoce. Pues un Rincón de Barcelona es un bar que me gusta mucho, para ir con mis amigos. Eso es complicado, hay muchos, pero me gusta mucho un camino que hay para pasear cerca de mi casa, al lado de Bogarra. Bueno, me gustaría tocar el arpa, el piano, el violoncelo, muchos. Comida, pimiento mediano de bacalada, y las lentejas de mi madre. Y bebida, un café con leche, un café con leche, un café con leche, un café con leche, un café con leche. En películas hay muchísimas, pero... Playzana. Y libro, lo que me ha llegado muchísimo es El corazón helado de la verdad. Bueno, eso lo tienes que decir tú. No sé, soy vergonzosa a veces, y muy atribuida a veces, y una mezcla de muchas cosas. No sé de qué. No sé, soy otro. Gracias.